El mar menor es la laguna más grande de agua salada de Europa. Con una extensión de 135 kilómetros cuadrados, podría ser un entorno idílico si no estuviera masivamente contaminado. Victoria ha vivido cerca de sus orillas durante los últimos 50 años. Dice que hoy en día no se le ocurriría darse un chapuzón en el agua. Era un mar sobre todo y principalmente transparente, limpio, había caballitos de mar. Era un mar vivo y ahora es un mar muerto. Todo esto está lleno de algas, no se puede resistir el olor a huevo podrido. Pero, de momento no se ha hecho nada. Bueno, perdón, sí se ha hecho. Se ha hecho destrozar un ecosistema como este. Los activistas creen que el cambio en el ecosistema se debe a la contaminación urbana y sobre todo a la agricultura intensiva. Cuando las algas se vuelven demasiado densas, impiden el paso de la luz solar. Y es imposible que otra vegetación produzca oxígeno. En los últimos años la falta de oxígeno ha matado a miles de peces. En 2016, el 80% de la vegetación subacuática estaba muerta. Para evitar más destrucción ecológica, José y su colega patrullan regularmente el mar menor. Cada semana estos investigadores controlan la calidad del agua. Les preocupa especialmente la zona de la laguna cercana a la desembocadura del Albujón. Es el punto más lejano del Mediterráneo. Es una zona sensible ya que el agua termina en el mar menor y es una zona donde las corrientes y demás son un poco menores. En el laboratorio, el análisis es irrefutable. Y estos son los niveles de nutrientes que debían estar en 1,8 como máximo. Y vemos que en profundidad llegan a 4,5, que es un valor tres veces superior al normal. Los ecologistas creen que algunos días se vierten hasta 5 toneladas de nitratos en la zona. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van las muestras? Un poco alto si lo comparamos con el patrón. Con el patrón. ¿Cómo está llevando más tiempo? Los nitratos provienen de las 60.000 hectáreas de tierras de cultivo que rodean el mar menor. El 20% del PIB de la región procede del sector agrícola. Vicente es agricultor y cree que su profesión ha adquirido una imagen injusta aquí. Estamos criminalizados. De hecho, hay en algunas zonas de la costa carteles que, la verdad es que, bueno, pues, no sé, pintadas. Para reducir el impacto de la agricultura, los agricultores de la región aportan 100.000 euros a un proyecto de investigación. Los investigadores estudiarán si el agua salada de los depósitos subterráneos contaminados puede recogerse y desnitrificarse. Primero desalinizan el agua, ya que la sal retiene los nitratos. A continuación, vierten la salmuera en este tanque. Bueno, Vicente, buenos días. Restos de podas de limonero o de cítrico, con este tamaño aproximadamente. Que esta madera, al mojarse, libera carbono. Que es necesario, es el alimento que van a utilizar los microorganismos que hay aquí de forma natural. Estamos encargados de eliminar los nitratos que trae la salmuera. Dependiendo de la temperatura, podemos obtener un 75 o un 90% de eliminación de nitratos entre 8 horas o 24 horas. Si se utilizara a gran escala, este procedimiento produciría enormes volúmenes de salmuera. Y nadie sabe aún dónde podría verterse sin dañar el medio ambiente. El Mar Menor, la mayor laguna de agua salada de Europa, unida al Mar Mediterráneo, se ha convertido en el primer espacio natural de Europa protegido como entidad jurídica. En la Universidad de Murcia, Teresa Vicente fue pionera en la batalla para que la laguna adquiriera el derecho de ser protegida, conservada y restaurada. Es una norma jurídica, la norma jurídica de mayor rango, que es la ley. Y esta ley contiene derechos subjetivos para la naturaleza, para el ecosistema del Mar Menor. Porque se les reconocieran derechos, como a una persona o a una corporación. Cualquier ciudadano o persona jurídica puede ahora presentar una demanda en nombre del Mar Menor para defenderlo. Y también se creó un consejo compuesto por ecologistas, políticos y agricultores, para garantizar la protección del ecosistema. A las grandes corporaciones agrícolas se les va a citar para que su voz también se oiga. Pero tienen que aprender, que ya no es cuestión de que ellos quieran o no quieran, es que el Mar Menor tiene derechos. Y los derechos del Mar Menor coinciden con los derechos de las corporaciones. Esta nueva ley ha dado a los lugareños nuevas esperanzas de que la laguna pueda recuperar su antiguo esplendor. Sin embargo, los investigadores estiman que el ecosistema tardará al menos 20 años en regenerarse. ¡Gracias!